el café entonces le damos click al capítulo 9 el capítulo 9 nos va a empezar a atacar a codificar en este capítulo 9 nos vamos a encontrar en la primera café y un culto tostado o tostado la 0,2,3 y albahate, pimienta, vainilla, canela te vamos a mostrar que vamos a mostrar o sea las primeras, cierto? bien ustedes atracen a ver o atracen a ver detrás ustedes ve uy, no se ve entonces abrigo la 0,1 el capítulo 9 nos es la crema ¿se entiende la 0,1,10? ¿se entiende la 0,1,10? la 0,1,10? ya